ios 17 llegó de forma oficial hace unas semanas pero como suele suceder a por anunciar algunas funciones en su presentación oficial en el mes de junio que todavía no han llegado a tu teléfono y tableta y en este vídeo te estaré contando sobre estas funciones que todavía no han llegado así que comencemos con ios 17 llegó la función de poder transferir tanto vídeos como también tu información de contacto simplemente tocando dos teléfonos a la misma vez pero en un futuro con ios 17 la compañía estará trayendo la función de poder continuar la transferencia de lo que sea que estés transfiriendo utilizando airdrop utilizando una conexión al internet para que por ejemplo si estás pasando un vídeo bastante pesado pues que entonces cuando toquen los dos teléfonos o comience la transmisión de airdrop las personas se puedan separar y continuar con sus vidas y entonces esa transferencia terminará utilizando los datos de tu teléfono o tu conexión wifi cabe la pena recalcar que para que esto funcione ambas de ambas personas tienen que tener una cuenta de icloud así que tengas en consideración una vez entonces llegue esta función a tu teléfono y ipad otra gran función que estará llegando con ios 17 en el futuro es una nueva aplicación llamada diario que pues obviamente es para poder escribir un diario en tu teléfono ahora bien esto no es simplemente escribir y ya sino que tu teléfono te puede recomendar algunas cosas para inspirarte a escribir para que por ejemplo tomes en consideración los lugares que has ido las comidas que has comido las personas con las cuales has interactuado para que entonces esta aplicación de diario sea un poco más inteligente que simplemente escribirlo en un papel esta función de diario está sin duda alguna atada a la parte de poder registrar tus emociones en ios 17 en busca de que tengas una mejor salud mental a la hora de reflexionar y pensar sobre las cosas que realmente han pasado bien importantes en tu vida tanto momentos felices como también momentos tristes ios 17 trajo grandes cambios a la aplicación de música pero todavía vienen algunas cosas que todavía no han llegado y es la habilidad de poder crear listas de reproducción colaborativas esto entonces como vemos aquí en la foto te permitirá compartir una lista de reproducción para que tanto tus amigos o familiares o quien sea puedan entonces contribuir canciones a esa lista de reproducción algo que será excelente para cuando por ejemplo te vas en un viaje en un carro pues ya tengas una lista de reproducción que todas las personas que van contigo en ese vehículo puedan entonces disfrutar y el otro cambio que también estaremos viendo llegar en apple music sería que entonces ahora finalmente apple te permitirá colocarle una estrellita a las canciones para que entonces se pueda crear una lista de reproducción automáticamente con esas canciones que has marcado como favoritos esto realmente era algo bastante sorprendente que apple no te permitiera hacer pero ahora entonces con una próxima actualización de ios 17 podrás entonces marcar esas canciones que son sumamente importantes para ti para que las puedas encontrar fácilmente en una lista de reproducción la aplicación de en meses llegó con varios cambios en esta actualización de ios 17 pero todavía hay uno más y es que entonces ahora te permitirá poder reaccionar a mensajes directamente utilizando la función de tap back que te permite colocar el botoncito de exclamación el botoncito de jaja pero que entonces también puedas añadir rápidamente stickers directamente a ese mensaje esto es un poco diferente a la función de poder arrastrar una calcomanía y llevarla a un mensaje sino que simplemente dejando el dedo apretado sobre un mensaje o tocando los dos veces vas a poder reaccionar rápidamente con cualquier sticker que tengas en tu dispositivo en un futuro con ios 17 la compañía también planifica mejorar el proceso de transferir tu cuenta a otro dispositivo o simplemente configurar otro tableta otro teléfono con tu misma cuenta ahora cuando tengas ese nuevo dispositivo cerca del dispositivo que ya tiene tu cuenta con la cuenta ya iniciada pues entonces automáticamente el teléfono va a poder copiar esa información para que entonces no tengas que escribir tu cuenta ni tu contraseña en este nuevo dispositivo para que el proceso de transferencia y de configuración sea uno mucho más fácil una función de ios 17 que no llegó con la versión de septiembre es entonces la función de poder transferir tu información de contacto tocando dos apple watch a la misma vez esto ya funciona en los teléfonos para que puedas pasar tu información de contacto tu número o tu correo pero ahora con una próxima actualización de ios 17 y watch o es 10 pues entonces simplemente tocando los dos apple watch vas a poder transferir tu información de una manera súper rápida y eficiente el año pasado a por nos presentó el futuro de carplay y nos mencionó que esto estará llegando el año que viene pues el año que viene ya llegó es el 2023 y aunque apple no mencionó nada sobre esto en su evento de presentación de ios 17 pues todavía estamos en la expectativa a ver si entonces veremos un rediseño de esta interfaz de carplay yo creo que como apple no mencionó nada en ese evento no creo que veamos algo este año quizás para ios 18 pues entonces apple finalmente traiga este rediseño y yo estoy bastante emocionado por ver cómo realmente se verá bueno eso fue un vistazo todas las funciones que estaremos viendo muy pronto con la llegada de próximas actualizaciones a ios 17 en estos momentos nos encontramos en el proceso de prueba de ios 17.1 que trae varias de las funciones que hablamos ya aquí en el canal como por ejemplo la función de transferir tu contacto utilizando los apple watch poder marcar como favoritas tus canciones en apple music así que por lo menos durante las próximas semanas quizás antes de que se acabe octubre estaremos viendo la llegada de estas funciones pero todavía queda esperar un poco más por las otras funciones como la de diario así que sigue pendiente a este canal y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todos estos cambios ya quieres tener en tu iphone en tu apple watch o en tu ipad y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es hernal rosario gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego